Lo conozco desde que los dos teníamos 6 años, o sea, hace 30 años. Los dos somos de la misma ciudad de España y hemos vivido muchas cosas juntos que ahora mismo tampoco es cuestión de contar un domingo a las 10 de la mañana. Bueno, como saben, Javi es guionista de La Casa de Papel, la serie más exitosa en español de, iba a decir de la historia de Netflix, pero yo creo que podríamos decir de la historia de la televisión. Es periodista y, aunque no lo voy a decir, es quizás la persona más brillante de una generación que hay en España en cuanto a creación, tanto periodismo, escritura, guionistas. Javi, ¿cómo dices eso? Gracias por estar aquí. Y bueno, luego tendremos un turno de preguntas casi al final, pero, básicamente, la primera pregunta es, ¿cómo llegas tú, que estabas tranquilo, trabajando, bueno, tranquilo que estás... Tranquilo no, pero trabajando, sí. Trabajando en La Sexta, una televisión española, ¿cómo acabas en una cosa que se llama La Casa de Papel? Antes de nada, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan bonito para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes. Pues acabo en La Casa de Papel de casualidad, en realidad, porque yo escribí una novela que se llamaba... se llama El crimen del vendedor de tricotosas, pero uso este pretérito porque la novela fue un absoluto fracaso en España y en el mundo, desde luego. Y bueno, ahí está, a mí me gusta tenerlo en casa, porque dignifica tener una librería y que aparezca en uno de ellos tu nombre. Pero alguien la leyó y ese alguien era Alex Pina, que es el creador de La Casa de Papel. Entonces me escribió un correo y me dijo, Javier, ¿te gustaría venir a la ficción? Tengo que contarte un proyecto. Y yo fui para decirle educadamente que no, por respeto a quien era Alex, ¿no? Él ha creado todas las series de éxito de los últimos 20 años en España y es uno de los mejores creadores del mundo. Entonces, además me propuso quedar por la noche para tomar una cerveza. Esas cosas nos le dicen que no. Y fui para allá. Y entonces, yo en ese momento trabajaba en la tele, tenía una columna en un dominical, colaboraba en la radio, hacía política, hacía lo que siempre había querido hacer. Y Alex me contó el atraco. Me contó el atraco como lo cuenta el profesor. Quiero dar un golpe de 2.000 millones de euros en el que no le robamos a nadie, fabricaremos nuestro dinero. Pidé otra, pidé otra. Y me fue contando el golpe aquella noche, una noche de lluvia de Madrid horrible, no se veía nada, llegamos corriendo a otro bar, seguimos tomando, llegamos corriendo a otro bar. Y entonces, yo vi que tenía con ese hombre una conexión que no había visto nunca, porque leía el negocio de la televisión exactamente en los mismos parámetros en los que lo hacía yo. Entonces era todo una suma de coincidencias, una suma de coincidencias que nos iba llevando por la teoría de la televisión y por el hedonismo del alcohol con mucha felicidad. Y aquella noche terminó a las 4 de la mañana, nos dimos un abrazo y dejé mi profesión, cambié de vida y empecé a hacer una ficción que después sucedió esto. Yo recuerdo perfectamente también cuando Javi me llama y me dice que va a dejar el periodismo para dar un atraco. A la Casa de Papel que en un primer momento en España iba camino de tener el mismo éxito que tu novela. Exactamente, caminos simétricos. Entonces, pero resulta que por suerte pues tú ganas caminos completamente opuestos. ¿En qué momento eres consciente de que la Casa de Papel se os está yendo de las manos? Que la Casa de Papel empieza a ser un fenómeno no solo en España sino realmente fue un fenómeno fuera de España que luego repercute en nuestro país. De hecho España fue el último país donde la serie gustó. En España la serie se pasa por televisión convencional, por televisión al aire, por Antena 3. No funciona, las audiencias van bajando desde 4 millones y medio hasta 2 millones. Es una cifra que no nos permite estar en el prime time a este coste de producción y nos dicen con elegancia y tacto que recortemos la serie. Por eso en vez de fabricar 2.000 millones la banda al final fabricó a 980. Queríamos fabricar 2.000 pero no nos dio tiempo. Eso es verdad. Pero bueno, con 980 millones de euros se puede tener una vida digna y los sacamos de allí y nos fuimos a hacer otras series. Y en eso nos dijeron bueno, va a ir a Netflix pero como quien mete un par desparejado en el cajón de los calcetines. O sea, fue a Netflix sin ningún tipo de ambición por nuestra parte ni de sueño ni nada. Ni promoción ni inversión. Nadie sale de ahí. Pero Netflix tiene una cosa que se llama algoritmo. El algoritmo te recomienda cosas que él cree que te van a gustar por lo que a ti ya te ha gustado antes. Y esa fórmula matemática empezó a sacarnos del agujero. Para nosotros, claro, todo esto empieza a suceder sin que nosotros le tomemos el pulso. Y un día llegamos a la redacción, estábamos escribiendo otra serie, El embarcadero, y alguien dice ¿Habéis visto lo de Arabia Saudí? Dicimos no es un tema habitual de conversación. Y entonces no y nos enseña la fotografía. Un campo de fútbol, una grada completa cubierta por una pancarta que son Dalís y el entrenador de ellos que tiene un gran parecido con el profesor al que llamaban el profesor. Dicimos ¡Wow! ¿Qué hacen viendo la casa de papel en Arabia Saudí? A los dos días nos dicen es el disfraz más vendido del carnaval de Río de Janeiro y a partir de ahí hace ¡Bum! Y explota, explota, me expló. Fue algo tremendo que además nos llevó a reabrir la serie tiempo después. Quería que hablásemos un poco de eso. Sabemos el resultado, sabemos pero ¿cómo es el proceso de creación de la casa de papel? Más allá del atraco que te plantea Alex, en cómo se le va dando forma, por qué a los personajes se les nombra con nombres de ciudades, por qué se eligen esos nombres y no Santander. Bueno, queremos que evoquen cosas buenas. Y después es que al principio era muy casual, todo esto ha sido una suma de responsabilidades que van cayendo, ¿no? la primera fase de creación de la casa de papel se escoge, el primer nombre de ciudad que se escoge es Tokio. Yo no había llegado aún al proyecto porque yo llegué cuando ya había un capítulo escrito y estaban en una reunión a la expina con el director principal que tenemos que es Jesús Colmenar y entonces estaban preguntándose una conversación muy parecida a la que de hecho está en la serie. ¿Qué nombres les ponemos? Planetas, ¿no? Planetas, colores, no colores ya lo hizo Atlantino, me imagino que serían esos términos y entonces Alex llevaba un jersey que ponía Tokio y Jesús lo vio y dijo Tokio suena bien, Tokio, Tokio tiene fuerza para la protagonista y en 10 minutos nombraron el elenco Denver, salieron todos. Hoy en día este proceso ya no es así de sencillo porque poner un nombre de una ciudad antes daba igual, nadie los iba a ver en Tokio ni en Denver ni en Moscú ni en Berlín ni en ningún sitio y no significaba nada pero ahora es importantísimo entonces tú le pones a una ciudad a un personaje Bogotá y él va a centrar la campaña de marketing en Bogotá va a generar un vínculo o sea eso sucede y entonces nos pensamos muy bien no nos dicen ponete esto pero si nos dicen cosas como quizá algo en la zona del Mediterráneo ¿cómo nace por ejemplo ya que estamos Bogotá? Bogotá nace en Bogotá porque estábamos en Smart Films en un festival de celulares de cine hecho con celulares que tenemos mucho cariño a los organizadores que son la familia Valencia y y vinimos a Smart Films y estábamos con ellos el domingo almorzando en su casa y lo cierto es que nosotros venimos mucho a escribir a Colombia de hecho la Casa de Papel todos sus grandes momentos están muchos de ellos escritos en Colombia porque cuando tenemos dificultades Alex y yo viajamos a escribir y nos encerramos en algún sitio 10, 12, 14 días normalmente en Latinoamérica porque hay cambio horario dejan de llamarnos de teléfono en algún momento los de Madrid se duermen y ahí ya empezamos es como quien acuesta a los niños y y entonces en ese por fin solos nos dedicamos a escribir bueno pues de estos viajes de escritura más de la mitad son acá y estábamos en esa ocasión en Bogotá y dijimos tenemos que ponerle algo a Colombia y estábamos con bogotanos y dijimos tendremos un personaje llamado Bogotá a veces tampoco se piensan tanto las cosas hablabas de esa relación muy particular con América Latina que tiene que tiene la serie como nace y sobre todo dentro de América Latina sé que con Colombia no sé si ustedes saben pero sí que la mayor parte y sé que muchas de las escenas claves capítulos claves de la casa de papel se han escrito en esta ciudad incluso en esta ciudad incluso en este país incluso y en Barú también y en Barú mucho sí esto esto nace también de otra noche de en Madrid no saben que se gastaron el dinero de la otra en la que en la que Alex me hace una pregunta que es una genialidad que es Javi si podemos escribir esto en el Caribe ¿qué hacemos escribiéndolo en Madrid? bueno ante esa pregunta si no puedes responder pues vámonos entonces en ese viaje vinimos a Colombia fue un viaje muy importante porque es el final del primer atraco recorrimos toda la costa del Caribe desde Rincón de Mar hasta el Tairona escribimos ahí prácticamente nos quedaba terminamos nos quedaba un capítulo cuando salimos del Tairona de manera que Berlín en el Tairona murió Moscú Berlín murió en el eje cafetero a Berlín lo matamos en un taxi bajando de una plantación de café en el eje cafetero entonces sí es verdad que había que ver cómo nos miraba el taxista por el retrovisor no sabía si llevarnos a un psiquiátrico o a la policía porque íbamos diciendo ¿pero cómo lo matamos? pues yo creo que y entonces él se esconderá y sale y que dispare y así murió Berlín y venimos mucho a Barú también porque no tiene cobertura no tiene una buena cobertura móvil y hay wifi vamos a una casa muy aislada que se llama Casa de las Sirenas muy bonita y donde estamos muy muy es un buen lugar para concentrarse he respondido a tus expectativas a la pregunta sí ahora hablaremos un poco de lo bien que te llevas con todos los actores y lo fácil que es trabajar con ellos la verdad es que me llevo bien bueno estoy intentando sacar un titular dándolo tú ¿qué es lo más costoso Javi de escribir la la casa de papel? en general es un proceso de disfrute vamos a poner este trabajo en su lugar que es un lugar de fortuna de trabajos duros y nosotros le echamos muchas horas en el puesto en el que estamos nosotros que además de la escritura es la producción ejecutiva de la serie que lo que haces es tener el control sobre todos los departamentos pues están llenos de preguntas estás lleno de reuniones estás lleno de responsabilidad pero bueno es un trabajo con una dureza de un trabajo de estar sentado pero yo creo que es el proceso obsesivo en el que entras cuando terminamos de escribir la cuarta temporada yo llevaba casi año y medio metido en ese atraco entonces claro la que todavía no se ha estrenado se estrena el 3 de abril entonces entras en un nivel de absoluta obsesión con la serie yo detecto que un guionista empieza a estar conectado cuando me dice ayer soñé con el profesor ayer soñé con este digo bien a partir de ahora te voy a escuchar y no, les escucho siempre pero terminamos la cuarta temporada mi cuerpo paró mi actividad paró por primera vez en año y medio pero mi cabeza no había manera de frenarla y durante un mes y medio apenas podía dormir más de una hora seguida y solo soñaba con la casa de papel todo el tiempo me despertaba en mitad de mi habitación gritando dame un hacha dame un hacha va a entrar la policía va a entrar la policía venía el profesor y me decía necesito una genialidad y yo también y tu pareja me decogía por el hombro con mucho tacto y me decía shh shh javi vuelve 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 disfrute pero como se va fraguando esa historia pues yo creo que las ideas hay que irlas arrinconando hasta que salgan casi y hay que a veces golpearlas para para extraerlas nosotros para mi hay una clave fundamental yo tengo cláusulas de confidencialidad de gigantes no puedo contar nada de la serie pero cuando tengo una buena idea me apetece contársela a mis amigos me gustaría me gustaría decirles buah tendréis que ver eso eso me funcionaba en la tele yo tenía un programa de periodismo de reportajes largos políticos y siempre les decía a los redactores que yo tenía ahí si esto si no eres capaz de atraer imagínate que estás en un bar con tus amigos y ellos están hablando y tú vienes aquí a hablar de algo que es muy importante para su vida una decisión económica del Banco Central Europeo que condicionará su acceso a la vivienda ponle si no eres capaz con tu forma de contarlo de atraer la atención en este bar de tu grupo de amigos que te conocen y probablemente te quieren ¿por qué vas a contarlo en televisión? a dos millones de personas que no te conocen ¿no? entonces para mí eso es fundamental yo detecto que una idea funciona porque me apetece contarla y porque tiene un buen titular porque se resume muy rápido la televisión la sala de guión es un lugar darwinista estamos todos allí sentados más o menos podemos estar seis personas entre cuatro y seis ¿no? y la gente está lanzando ideas algunas parece que no se escuchan y hay gente que llega y dice no me escucháis no me escucháis no si no haces que el mundo se gire y pare no vamos a debatir sobre ideas que pasan por aquí de puntillas se van por la puerta ¿no? no pasa nada hay que escribir con un desapego o tramear que es lo que más tiempo nos lleva eso se lleva el 80% de nuestro tiempo no tanto la escritura sino ver qué va a pasar en la serie y si no eres capaz de atraer la atención de tus compañeros primero esa idea está muerta y expresarla rápido entonces a partir de ahí cuando tú consigues que tus compañeros guionistas se giren y tú un ejemplo muy rápido del final de la tercera temporada voy a pensar que está ahí segura para no estropear algo de la cuarta sí sí es en la tercera una idea que está todo el mundo hablando pum 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 y tú dices Banco de España Alicia Sierra con un peluche en la mano y a partir de ahí todo el mundo te mira ¿no? cruza la inspectora delante del Banco de España y pum se lo enseña Nairobi pues ese tipo de cosas que rápidamente las puedes contar son las que las que detectamos que funcionan y luego van a escritura y lo que se somete después es a una inclemencia total en la escritura se monta el guion hacemos unas 40 versiones de muchos guiones mínimo hacemos 16 20 versiones máximo hemos llegado a hacer 52 y hay capítulos que una vez escritos después de un mes de trabajo se caen enteros otra vez y volvemos a empezar estoy fe de eso de todo lo que has dicho por si hay alguien de Netflix aquí que no se preocupe que Javi es muy muy estricto con eso yo recuerdo una vez en México donde vivo yo Javi había ido a verme a trabajar y me acuerdo que me estaba hablando estábamos hablando de Bella Ciao y y de repente me dice pues va a entrar una nueva canción y claro tú te quedas así como diciendo cuéntame más ¿no? dime algo más que era al final You'll never walk alone cuando entran en sí eso me gusta mucho entonces antes no has cumplido mis expectativas cuando decías que lo más costoso también para preguntártelo de otra manera un poco más clara también si sabes lo que es dímelo tú es ¿qué partes de la serie o qué partes se te ha atragantado más? ¿cuál ha sido lo más difícil donde en estas tres temporadas no vamos a contar la cuarta profesionalmente o sea para mí en mi arco de aprendizaje ese pero sobre todo también dentro de la serie ¿qué escenas qué momentos destrabar algo ha sido lo más lo más complejo? creo que una de las grandes claves que que te puedo contar ahí es la vuelta de Berlín para nosotros fue un quebradero de cabeza y la reapertura del atraco la reapertura de la serie sin duda nosotros dejamos una serie muy cerrada para no volver a abrirla más lógicamente porque hubiésemos sido como os he contado nos cerraron si hubiésemos les dijo vamos a dejarlo abierto se deben ser unos dementes entonces la la cerramos y teníamos a unos millonarios en el paraíso ¿no? entonces volver a conseguir que esa gente atracase de nuevo era muy complicado y nosotros empezamos a pensar y descubrimos que el nuevo concepto era la familia que estos tipos eran unos desconocidos antes pero ahora ya no ahora eran gente que se quería y en torno y a un millonario no le vas a motivar para volver a meterse en esos problemas por unos millones de euros pero si te han quitado un familiar quizás si lo hagas entonces secuestramos a Río y a partir de ahí empezó a verse la temporada había otra decisión que era la que te iba a contar muy ligada a esta y muy importante que era como traemos a Berlín porque Berlín tiene un tono que que tiene que estar en la casa de papel porque él da da una clave de tono global de la serie más allá del personaje entonces lo queríamos aquí y yo creo que fue muy bueno tenerlo muerto porque hay identidades de la casa de papel que pasan por lo emocional todo el tiempo nosotros hacemos un atraco pero no es una película de atracos es una película de emociones es una película con una mirada latina sobre el mundo que se basa en por qué te quiero por qué te odio cuándo te quiero cuánto te odio y dónde están todos los problemas que me han traído hasta aquí hoy y entonces Berlín diseña este atraco el primero el profesor lo da en honor a su padre que diseñó ese golpe o era su sueño y este el profesor está cumpliendo el sueño de su hermano y con esas dos cosas ya nos sentimos fuertes para decir podemos abrir esta serie con dignidad porque nosotros nos pensamos mucho reabrir la serie no lo queríamos hacer por dinero o sea lo único que queríamos era que al día siguiente del estreno nadie nos venga a decir lo hicisteis por dinero queríamos hacer algo que estuviera a la altura del mito que se había creado y además podíamos haber hecho otra cosa pero cuando tuvimos estas ideas dijimos vamos para adelante con ello gracias a Netflix se consigue un poco todo esto y lo que era una producción que pasó de ser un atraco de dos mil millones a novecientos ochenta con Netflix cambia mucho cambia mucho tienes pasta tienes plata te acostumbras muy deprisa a escribir con dinero yo siempre me preguntaba ¿cómo será hacer televisión con dinero durante mi carrera? ¿qué os cambia a Netflix? ¿qué os aporta? ¿cómo obviamente habéis podido grabar en el extranjero? ¿qué es ese abrume? bueno ellos te dan ese músculo lo primero que te dan es esa ambición Netflix además entrando con la casa de papel que para ellos es tan importante puedes escribir en un papel cualquier país del mundo y van y lo ruedan allá puedes escribir claro tú tienes cuando estás como escritor también tienes mentalidad de rico o de pobre entonces yo escribía con la mentalidad de pobre y ponía ahí Plaza de Callao Madrid cortar el centro de Madrid es un lío tremendo cae una lluvia de dinero sobre el centro de Madrid entonces según yo lo escribía pensaba a ver cuánto tarda producción en llamarme para decirme esto no lo vamos a rodar en el centro de Madrid lo vamos a rodar en Carabanchel que es un barrio de las afueras ¿no? nadie hizo esa llamada lo hicieron estábamos sentados en una reunión con todo ese rodaje muy larga de todos los primeros capítulos que eran muy locos entonces claro la plaza de Callao pues como las plazas centrales de muchas ciudades está llena de pantallas gigantes con publicidad y nosotros no íbamos a meter allí la publicidad yo que sé de nadie ¿no? de Deep Express en la casa de papel porque saliese en Callao entonces llega el momento en el que estamos hablando de esto y había una persona de Netflix ahí sentada el resto éramos mentalidad de pobre ¡guay! las pantallas de Callao a ver qué hacemos con ellas qué sería lo ideal se puede luego en postproducción con el ordenador quitar la publicidad que haya eso nos va a afectar a las luces porque las pantallas van a emitir una luz nos va a cambiar todo no se puede podremos hacerlo igual si hablamos con los propietarios y la chica de Netflix se lo dijo ¿qué día lo queréis hacer? nos dejó hablar nos dejó hablar y dijo vale, he contratado toda la publicidad para ese fin de semana ¿cómo? de todas las pantallas sí de todas las pantallas ¡pumba! vale, hecho ¿cómo se gestiona esa abundancia? ¿la habéis gestionado? sí, sí no, lo gestionas lo gestionas en la serie siempre te gastas mucho más dinero en los primeros capítulos y luego luego se va sosteniendo también porque la serie es más cara cuando se rueda fuera del plató entonces los personajes empiezan en este caso cada uno en un lugar del mundo y luego van viniendo a nuestro nosotros siempre hacemos historias muy cerradas para que las emociones también es un poco como una olla express si os fijáis es otro ingrediente fundamental para la casa de papel el primer atraco encierro en la casa de la moneda en el segundo banco de España siempre espacios cerrados porque ahí los personajes entran en esa olla presión y las emociones son mucho más poderosas y el pacto del espectador también es más alto porque nosotros contamos cosas que resultarían increíbles pero el espectador entra ahí por la tensión del momento los actores que terminan muy agotados con esta serie porque la tensión siempre está muy arriba y todo eso lo que nos permite es apretando el espacio comprimimos también el tiempo y tenemos más emociones por minuto hay un diálogo que habla de esto entre Denver y Estocolmo Mónica entonces en la primera temporada que él le declara su amor y ella le dice pero en 40 horas me has pegado un tiro en el culo me lo has curado me has besado hemos tenido sexo y ahora me dices que estás enamorado de mí y él dice ¿qué carajo importa el tiempo aquí dentro? si me das 12 horas más lo mismo nos casamos ¿no? pues esa es una definición en realidad teórica nuestra que está aparentida en esos personajes pero es así ese es uno de los trucos entonces esto nos lleva a gestionar la riqueza respondiendo a tu pregunta y expectativas antes de que me las arrojes porque acabas metido en decorados acabas metido en tu entorno y al final tampoco tienes una oscilación tan grande de presupuesto o eso espero tanto para vosotros ha sido un cambio pero para muchos actores también ha sido increíble es decir hay muchos actores que para un ustedes igual no sé si estarán familiarizados pero nosotros pues hemos visto a Pedro Alonso Berlín casi toda la vida profesor de repente revienta esto y son estrellas en todo el mundo ¿cómo se lidia con los egos de estos actores de este boom? ya no solo con los actores con el tuyo con el de Alex ¿cómo se lidia en el proceso interno de la casa de papeles? todo el mundo ha vivido algo fuerte con esto nosotros mucho menos porque nadie sabe quién es el escritor tu vida no cambia de puertas para afuera ellos sí ellos sí viven una cosa que cuando yo empecé a hacer televisión en España en el año 2006 y cuando llegué al canal yo era imagen de la cadena de los informativos y me metió el director del canal en su despacho lo primero que hizo nada más llegar me dijo no vayas a la redacción ven a mi despacho él era mi maestro en el periodismo y me dijo la gente te va a conocer te van a decir que eres la hostia vas a ir a los restaurantes y se van a hacer una foto contigo vas a dar te vas a volver gilipollas todo el mundo en este medio se vuelve gilipollas no te vuelvas muy gilipollas entonces bueno eso sucede yo les hablaba de un periodistilla de informativos de noticieros estos son estrellas mundiales entonces todos han tenido que hacer un proceso de gestión de gestión de la fama de gestión de su privacidad de gestión de la libertad de movimientos se ha acabado no en su país no hay refugio todo posible el mundo entero te quiere un selfie contigo entonces uno dos tres no se imaginan lo que es estar un rato con un actor en la calle yo ya quedo con ellos siempre en casa porque y no pueden salir se les ha robado esa posibilidad entonces pero han hecho trabajos potentes en el caso de Pedro es paradigmático o sea Pedro ha colocado esto muy bien y lo que diferencia los que lo han llevado mejor son los que vivieron el fracaso porque la profesión de actor es tiránica o sea es muy dura para ellos porque es una ola constante y la gente se olvida muy rápido entonces Pedro fue muy famoso y luego vivió la falta de trabajo una carestía muy grande y ahora es una locura y es un gran actor entonces eso a él le ayuda mucho a colocarlo y luego nosotros tenemos que trabajar con muchos egos los nuestros los de todo el equipo pero hay algo en el que a la hora de la verdad todo eso todo eso desaparece porque te tienes que enfrentar al reto laboral a tu trabajo y el ego es una gran mentira y el trabajo es la hora de la verdad entonces ¿qué te ha dado el periodismo? es decir tú trabajas empezaste una radio la cadena SER luego te fuiste a la televisión hiciste de todo en la televisión estés presentador del tiempo estuviste en un programa de informativos creaste un programa de documentales ¿qué te ha aportado el periodismo para la casa de papel? bueno conocer la tele la tele tiene una cosa que a mí me fascina que es el mando de la televisión y el espectador te puede cortar la cabeza en cualquier segundo entonces eso hace que tú estés todos los segundos pensando en eh mírame mírame cómo hago que me miren cómo hago que me miren entonces esa obsesión a mí me la metió del audímetro y yo analizaba las curvas yo veía qué funciona qué no funciona y el minuto a minuto es muy preciso del contenido que está funcionando y no es aleatorio muchos periodistas dicen no te puedes fiar de eso no míralo míralo porque ese índice te está diciendo si estás haciendo bien o no estás haciendo bien tu trabajo yo creo que cuanto mejor haces tu trabajo más se ve hay gente que piensa no eso es una televisión amarillista no tiene por qué ahí entra la calidad tuya como informador o como periodista o comunicador porque tu reto no es hacer una televisión donde te miren porque si tu reto es hacer una buena televisión y que además te miren y el reto este reto se puede conseguir y la prueba es que el Quijote es un bestseller desde el día de su publicación y lo sigue siendo entonces se puede hacer algo con calidad se puede hacer algo inteligente se puede hacer algo hermoso y al mismo tiempo se puede hacer algo masivo eso es para mí lo más importante que aprendí en la tele yo siempre decía cada minuto cada 20 segundos tiene que pasar algo importante cada minuto tiene que pasar algo que no puedas olvidar entonces esa es la tele coger al tipo quitaros las horas de sueño es la televisión es decir que pongas la casa de papel y lo siento por vuestro descanso pero yo pienso que no se puedan ir a dormir y hay otra parte antes hablabas de lo que significa es decir yo como reportero de prensa escrita tienes que usar muy bien también en la tele que escribes para dar una idea clara tú ahora mismo viertes una idea y se vuelve la de Dios es decir tú pones atraco o lo que decías antes los Zeppelin sobre la plaza de Callao en Madrid te quedas me quedo tranquilo te quedas tranquilo y luego ves y dices joder la que he liado sí pues vamos y cuando yo entro en el edificio donde está el plató donde está la gente que se dedica a la producción a construir los decorados a hacer los efectos especiales a poner explosivos cada vez que paso por allí es como no cabrón pero como me hiciste eso porque le le estropeamos la vida a mucha gente te dimos decorados a veces con muy poco tiempo pero tenemos un equipo apasionado pero apasionado y eso también es muy 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 latino nosotros escribimos y trabajamos desaforadamente tarde pero se hace o sea al final sabes que va a salir a mí me han dicho que no se puede hacer casi todas las cosas que hemos hecho y al final se puede y luego hay una minuciosidad increíble yo no sé si son del todo conscientes de que más allá de la ficción todo lo que cuenta todo cómo se hace es verdad es decir para yo recuerdo que hemos hablado que me contabas cómo se funde oro es decir no es que digas ah pues mira vamos a poner aquí un aparatito y otro tal no no se mira muy bien absolutamente todo para ver cómo demonios se funde el oro es un aprendizaje constante también si por eso lo hicimos back to the future porque no pero desde luego lo hacemos porque la serie tiene un componente de irrealidad grande nosotros decimos siempre que la casa de papel es un cómic que se manejan los parámetros de credibilidad de los cómics entonces eso cómo lo compensamos bueno pues con esto documentación periodística yo soy periodista Alex Pina también lo es el equipo de documentación de la casa de papel es Sara Solomando que es una periodista que se pone a investigar y te saca cualquier cosa entonces nosotros queríamos por ejemplo queríamos saber cuántos billetes producía la fábrica nacional de moneda y timbre en España a la hora para hacer el cálculo de lo que íbamos a robar y cuánto tenía que durar el atraco eso es real pero es real al punto de que claro es una información confidencial tiene unas medidas de seguridad gigantescas nadie nos hablaba de la fábrica nacional de moneda empezamos a llegar a los trabajadores por abajo y a hacerle las preguntas pues como los periodistas metiéndote como una ratilla por donde puedes cayéndole bien a alguien y que te lo suelten tres nos dijeron vale la producción máxima podría estar en tanto con unas paradas técnicas de tanto tantos millones a la hora ¿ballones? sí millones en realidad es papel y entonces nos dieron el dato y en una fiesta poco después presentando la serie todavía sin emitirla estaba el Arturito Real el director de la fábrica nacional de moneda y timbre el Real y y entonces le decimos pues sabemos cuánto podríais fabricar a la hora en un día completo y dijo cuánto y dimos el dato y dijo no eso es imposible porque mucho menos mucho menos y dijimos no 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 piénsalo bien no te lo digo con el convenio con el que tú trabajas no digo respetando los descansos de los trabajadores ni parando por la noche en condiciones de secuestro sin que las máquinas paren con todo el mundo trabajando con una pistola cuál es la producción máxima de las máquinas posible cogió la calculadora y dijo no me puedo creer lo habéis clavado Javi quería hablar un poco de lo que ha sido para ti en lo personal la casa de papel Javi estaba en la tele salía de de una etapa complicada en lo personal de una depresión y te llega en un momento en el que te estás digamos recuperando algo sumamente importante y yo sé que esto te cambia vamos la vida completamente pero bueno habíamos conversado antes que queríamos también tratar este tema de cómo se de la salud mental y de cómo te ha ayudado en lo personal la casa de papel si yo creo que los que hemos pasado por ahí tenemos la obligación de visibilizar eso porque hay mucho estigma con las enfermedades mentales y nadie se avergüenza de tener reflujo de estómago nadie se avergüenza es verdad de tener el bazo pero la gente se calla las enfermedades mentales se las calla tanto que parece que no existen y el enfermo mental acaba dudando incluso de su condición de enfermo esto es una lucha terrible porque parece que te lo tienes que estar demostrando también a ti mismo entonces yo creo que los que hemos pasado por ahí lo tenemos que contar yo he pasado por ahí al punto que estamos en el 20 a mí en el 14 un tribunal médico me dijo a los 30 años te tienes que jubilar no puedes seguir trabajando nunca más llevaba dos años de baja sin poder trabajar yo reventé reventé en el periodismo y bueno muchas cosas entonces yo renuncié a que me pensionasen porque veía que de ese agujero no iba a salir nunca más pero no tenía nada más yo tenía que tenía que incorporarme al trabajo y era absolutamente inviable y entonces pedí una excedencia estar sin sueldo mi empresa me ayudó cogí una excedencia tenía algo de dinero ahorrado todavía y me puse a vivir con el dinero que me quedaba de hecho mentalmente me di ese plazo digo hasta que me dure el dinero y luego si no estoy bien ya me quito y empecé a escribir un amigo me llamó Edu Madina y tuve dos amigos que estuvieron tres en realidad que estuvieron conmigo en ese proceso siempre uno es el y entonces me dijo Javi digo ya no me queda nada que hacer me dijo sí vuelve a Madrid vuelve a Madrid vuelve a mi casa estate con tus amigos vuelve a tener conversaciones vuelve a pensar en la literatura volví a Madrid y el primer día me puse a escribir cualquier cosa lo que pillase y dije qué tontería escribí al día siguiente me puse a escribir otra vez y digo bueno continúa la tontería de ayer y al día siguiente y al día siguiente dos meses después había escrito una novela que publiqué y que fracasó y que después me cambió la vida y me metí a escribir la casa de papel pude estar en el periodismo regresar la empresa me cuidó pude volver a dirigir programa y después se completó ese circuito que hoy veo duro pero fundamental y precioso para mí y llegó la casa de papel entonces a toda la gente que pueda estar ahí yo digo se sale se sale y es lo único que te vale que te digan cuando estás ahí casi alguien que ha pasado y que te digan sé que no hay luz pero camina porque al fondo está la salida muchas gracias muchas gracias gracias cuando les dije que era una de las personas más brillantes de una generación pues también es por cosas como como esta antes de pasar a las preguntas porque me imagino que a alguien le interese preguntar por qué viene a partir de ahora qué va a pasar en la cuarta sí, claro me voy a adelantar yo espera, espera antes de que hagas eso voy a hacer un selfie tú mientras habla si no me vas a escuchar no, es que de ayer no tengo fotos me he acordado ahora bueno pues saluden ¿no? por favor luego me dan los teléfonos y yo se la voy enviando ¿qué está por llegar en la Casa de Papel? pues emoción yo creo que tenemos una sí, no, no es emoción la emoción de que te va llorado viendo la cuarta pero he llorado he llorado bastante ¿qué va a llorar? bueno no siendo yo nada de eso no, así no, yo creo que es lo que decíamos antes nosotros estamos ha sido una serie de relaciones personales nosotros el atraco está por ahí pero nadie había llevado la gran diferencia que tiene la Casa de Papel es que los atracos habían durado 200 minutos de ficción como mucho no, que va mucho menos nadie había llevado un atraco a ficción seriada porque solo un atraco nos dije cuando vendió la idea Alex le dijeron dijo voy a hacer una serie de un atraco ¿de cuántos atracos? no, no de un atraco entonces son muchos minutos de ficción para un solo golpe y no puedes estar jugando a lo que juegan las películas que fundamentalmente es la genialidad unos giros es un género que te permite también humor pero nosotros teníamos que apoyarnos en otro lado que son las relaciones personales y los conflictos de nuestros personajes cuando estábamos reabriendo la serie en Bogotá precisamente en Small Fines en aquel viaje y de hecho la tercera temporada el atraco al Banco de España nos encerramos a prepararlo en Boca Grande 12 días aquí cerca y él ¿lo cerraste? pero salíamos a ratos y entonces sí vinimos a Bogotá y empezamos a preguntarle a la gente para tener el feedback para ver qué funcionaba de la serie por qué se habían quedado por qué no y descubrimos que nadie nos decía bueno cómo me gustó el plan Valencia del profesor o bueno las cosas técnicas la gente nos preguntaba ¿el hijo de Nairobi qué pasa con él? todo eran relaciones personales todo era emocional y yo creo que eso también explica por qué y dónde ha triunfado la serie nosotros entramos muy bien en todo el mundo hispanohablante en el Mediterráneo en todo lo que nos Estados Unidos porque creo que tenemos ni Inglaterra ni Australia ni Corea del Sur ni Japón en el resto del mundo entra muy fuerte ¿Corea del Norte? bueno eso es nos hacen pasacalles allí panfarrías es que en fiestas está muy bonito es a Pyongyang para la cuarta sí para Pyongyang para la cuarta pobres pues entonces me despistas con geopolítica joder a ver mira funcionan los países donde la mirada emocional es parecida y ellos llevan contando el mundo desde el centro del mundo durante todo el siglo XX con el cine estadounidense y disparando hacia afuera y nosotros no habíamos podido disparar hacia afuera nunca ¿qué era esto? nosotros estábamos haciendo nuestro cine que consumíamos en nuestros países y apenas compartíamos compartiendo la lengua compartiendo las emociones compartiendo esta mirada el mercado hispanohablante estaba condenado a no hablarse entre sí y no podíamos hacer productos de la ambición con la que trabajaban ellos por una cuestión de volumen de negocio porque no éramos suficientes espectadores y ahora con las plataformas el océano Atlántico ya no existe las distancias han desaparecido yo estreno el mismo día en Madrid que en Bogotá y eso significa que yo hoy soy importante para la ficción no yo todos nosotros hoy significamos algo para la ficción y todos los creadores de Latinoamérica tienen por fin un valor y no un lastre ¿por qué? porque nuestra lengua hoy importa hemos adelantado a todos los demás países no hay industria que se pueda un francés nos tiene que mirar con envidia un italiano también estaban por encima y ahora nosotros tenemos el mayor vehículo porque nos comportamos como un mercado y además nuestra mirada igual que pasa en la música es emocionante a la gente le divierte y le gusta tenerla cerca y funciona en Turquía funciona en Marruecos y funciona en todas partes y yo creo que eso es apasionante y que toda nuestra generación de contadores de historias tiene que estar hoy haciendo así y pensando en qué es lo que le va a contar al mundo se quiera a gente que roba con la cantidad de gente que roba y habéis conseguido que haya gente que se le tome cariño por eso hombre es que si no no podrías votar a nadie bueno esto se nos va a ir un poco de las manos así que mejor vamos a pasar un poco un turno de preguntas por favor alguien que quiera alguna cuestión para Javi aquí adelante buenos días buenos días creí haber visto a Neymar en la serie quisiera saber cómo llegó Neymar a actuar en la casa de papel pues esto fue por Jaime Lorente el actor que son amigos nosotros sabíamos que Neymar era muy fan de la serie entonces Jaime empezó a hablar con él y estaba esa posibilidad pero lo gracioso es como me yo estoy una noche en casa once y media de la noche estoy cocinando ya había llegado muy cansado del trabajo me suena el teléfono y me dice mi jefe Javi, Javi, Javi que se ha lesionado Neymar digo pero qué y qué y me dice no, no que es que como no tiene que entrenar va a venir a rodar hay que escribir algo ya para él digo cómo por qué va a venir Neymar no, un cameo entonces dijimos vale, vale y en esa misma llamada fue ¿qué hacemos? es que sería gracioso meter a Neymar pues tío de monje de monje sí, de monje y que diga a mí no me gusta el fútbol no me gusta fiesta y entonces se lo dijimos le encantó le hizo mucha gracia y además fue un tipo muy simpático nadie se va a animar es que tú has puesto el nivel muy alto increíble esta charla ha sido lo mejor del hey eso publique algo en las redes tengo una pregunta esos lentes que tienes son de profesor o los de profesor son los tuyos mira a veces me dicen de hecho a veces estoy en sitios y hago así de humedad me van a me van a me van a pues sí y Álvaro qué vamos a hacer los dos somos barbados yo fui a recoger una vez un premio a León que es una ciudad española tampoco es que Álvaro Morte y yo nos parezcamos muchísimo a grandes rasgos de lejos para para un chino seguro que nos verán todos iguales pues sí pues pues se creyeron no sé por qué motivo me hablaban como si yo fuera Álvaro todo el tiempo todo el tiempo claro que me sucede yo fui a presentar mi libro Javier Gómez presenta el libro Javier Gómez presenta el libro y cuando llegué a la presentación del libro había fotos de otro Javier Gómez que además es amigo mío y presenté el libro allí con la foto de él claramente estaba condenado a fracasar ese libro menos mal que el trabajo me lo ofrecieron a mí bueno a mí antes me han felicitado por el guión de la casa de papel he dicho que muchísimas gracias porque saben que me has cuidado mucho sigamos en una preguntita soy panameña Javi me gustaría saber por qué incluyeron o cómo llegaron a la decisión de incluir a Panamá en una de las de las series en una de las de las temporadas sí no es nada casual lo de Panamá es el archipiélago Gunayala entonces nos gustaba que estuvieran ahí dos personajes por lo que significa su pueblo su tradición para que el archipiélago de San Juan San Blas Blas ¿verdad? el archipiélago es un lugar paradisíaco donde lo llevan los nativos no lo llevan viven y esta es la gran diferencia muchos grupos les quieren comprar las tierras no se las intercambian entre ellos allí no veréis una torre gigantesca no veréis grandes grupos hoteleros haciendo que el dinero rebote en las zonas turísticas que es lo que sucede con estos grupos que el dinero aterriza y hace y se quedó fuera de Cartagena otra vez entonces me gustaba por eso además ellos iban de rojo y tenía otra cosa que también queríamos fundamentalmente que era abrir la serie con una sensación muy fuerte de paraíso y las islas son muy pequeñas entonces eso nos permitía hacer un vuelo de dron muy rápido y ver que tus personajes estaban en el paraíso en esa playa pero levantar ¡zum! y muy rápidamente como sucede en uno de los primeros planos de la tercera temporada ver esa isla desde arriba y cuando tú ves esa isla desde arriba en casa dices ¡guau! ¿en qué sitio están? y fue muy bonito rodar allí porque los permisos no funcionan como en el resto del mundo que hay una cosa que se llama la Field Commission allí es un consejo de sabios y quienes son los señores más mayores de allí ellos nos tenían que dar el permiso evidentemente para ellos la casa de papel no significaba nada no sabían que era y sabéis lo que nos preguntaron para ellos que era algo más importante esto no se va a llenar de gente ¿verdad? no nos lo vais a mansificar ese es el pensamiento yo creo que por eso también rodamos ahí hola hablabas que cuando la casa de papel inicia en televisión abierta en España Farcasa y que coge este boom gracias a Netflix al final hoy muchos de nosotros ni siquiera tenemos televisión abierta en casa ha decrecido muchísimo la audiencia y perdona RCN prometo no volver ¿cuál es el futuro de la televisión abierta? ¿qué tienen que hacer? ¿cuáles son los contenidos que consideras que deberían estar creando hoy para volver a recuperar esa audiencia que han perdido? yo creo que es muy necesaria la televisión abierta porque a Netflix al final hay que pagarlo y la televisión ha sido un vertebrador social durante mucho tiempo y no tiene que perder ese carácter de una televisión gratuita y con calidad porque tiene mucha mucha importancia sobre todo en países que tienen más dificultades para pagar una plataforma ¿no? que al fin y al cabo es un lujo nosotros cuando estábamos yo antes trabajaba en la tele abierta en los informativos y nos hicimos esta pregunta ¿y dónde no vamos a poder competir con ellos? no vamos a poder competir con ellos en contenidos de entretenimiento en enlatados que llamamos nosotros ¿no? porque la gente se lo quiere ver cuando quiere y quiere ser el dueño de su mando de televisión y ahora mismo eso pasa por tener Netflix ¿vale? no lo pueden competir en actualidad no tienen periodistas no cuentan el mundo ni tienen ningún tipo de compromiso entonces todos los eventos que suceden en directo son en el ámbito de la televisión en el aire y eso también pasa por el deporte si tienes dinero para pagarlo nosotros no teníamos dinero para pagarlo apostamos por los informativos éramos una tele que no tenía informativos en el año 2011 tenía informativos pero no teníamos prestigio quiere decir hoy en día los informativos ocupan casi toda la parrilla de esa televisión y es un modelo de éxito Daniel es un fotógrafo yo quisiera saber si tu novela que en su momento fue un fracaso después de que tú te haces tan famoso repunta la novela ¿vale la pena comprarla, leerla? cómprenla claro que sí ¿existe? ¿no existe? claro que sí a ver si hay alguien aquí de planeta y puede vender la novela yo me quiero llevar una parte obviamente voy a decirlo yo la novela como es evidente no fracasó porque si no no estaría Javi aquí de verdad la novela es una maravilla pero bueno responde tú sí pues no ha tenido ninguna consecuencia sobre ella también es que cuando llegó la serie ya la novela se había guillotinado esto es verdad las editoriales guardan un tiempo los libros la edición no se agotaba y me llamaron un día y me dijeron Javier vamos a convertir en fibra de papel tu libro porque aquí cupona espacio entonces lo que hacen es guillotinarlo y eso lo reciclan el ciclo del papel y entonces yo creo que ya no bueno tampoco a nadie se le habrá ocurrido de reeditarla pero no no creo que tuviese pegada asociada a la serie en fin y al cabo ahora porque me veis aquí pero nadie nadie se acuerda de los guionistas nadie piensa en eso Javier después de estar dos años noqueado por la depresión empezar a escribir con ese nuevo ritmo empiezas a salir de la depresión después te enfrentas a un éxito tan grande como el que estás viviendo en este momento en este momento de gran éxito y de gran creatividad has tenido que lidiar con la depresión si si como y si no entonces esa es la salida claro si si no yo estoy viviendo los mejores años de mi vida y en parte bueno en parte seguramente por gracias a esa depresión al final cualquier acontecimiento es un aprendizaje esto cuando estás dentro te cuesta mucho que comprenderlo pero llega un día en el que reivindicas la enfermedad y dices que bien que me pasó porque mi forma de estar en el mundo ahora es mucho más feliz que antes y no tiene nada que ver con la cosa profesional lo más importante está en el otro lado la pregunta mía es vemos afuera que está el libro del profesor cuéntanos del libro bueno ese libro se podría no no es un libro que dependa de nosotros es un libro que ha sacado una editorial que se llama Planeta y es un libro que creo que es un escape book que no sé muy bien dónde ubicarlo como género literario el escape book pero creo que es un como un libro de juegos relacionado con la infancia del profesor algo así creo que es pero no no tengo mucha idea lo siento pero pero no lo sé todavía tenemos un poco ¿no? tres preguntas más o cuatro pero que el primero que coja el micrófono no haga las cuatro hola Javi yo vengo de México y amo la serie muchas gracias te quería preguntar cómo fue el proceso de casting con los actores y sobre todo con el profesor si ya sabían quién le darían el papel ¿cómo fue eso? pues en nosotros el casting siempre es el mismo proceso hacemos pruebas a través de unas directoras de casting que son Leiva y Serrano y ellas nos ofrecen nosotros les decimos qué tipo de qué queremos del personaje cómo habla y les pasamos unas líneas de él una descripción y nos empiezan a mandar pruebas nos quedamos siempre con la mejor prueba da igual quién sea el actor da igual lo famoso que sea de hecho los actores de la casa de papel solo había dos famosos de un eco muy grande cuando empezamos y estaban ahí porque habían sido los mejores haciendo la prueba esto te hace que las cosas funcionen muy bien que Álvaro Morte dé el profesor con él fue muy difícil que lo aceptase la cadena nos costó mucho tiempo porque tenía un perfil también más conocido que tenía otra cosa nosotros es que veíamos muy claro que Álvaro lo podía dar que él era el profesor y era el personaje que más tardamos en encontrar porque necesitabas un actor que te hiciera que te hiciera un nerd que además tuviera carisma que pudiera ser genial en muchas cosas pero un inepto emocional que no se lo llevase al ridículo que no hiciera Woody Allen entonces no digo que Woody Allen sea ridículo que no se lo llevase ni mucho menos bueno me encantó el otro día el arranque de la serie de Woody Allen está el tipo sentado en una silla en una peluquería y le dice al peluqueror así pero ese es James Dean cuando se hace una primera temporada de una serie si no hay muchas expectativas no se dejan elementos sueltos para hacer una segunda pero cuando se hace la segunda si se dejan elementos para hacer una tercera y una cuarta o siempre se espera que el resultado tiene esa temporada nosotros en nuestro caso como sabíamos el resultado que estaba teniendo cuando cerramos la segunda la cerramos para siempre entonces cerramos todo que fue una de las grandes dificultades para abrir después la serie pero en ese caso nosotros cerramos 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 eso lo ves muy fácil cuando cuando tú ves una serie y te dejan el final abierto en realidad lo que estás viendo es un cartel que pone busco empleo entonces es verdad que hay series que no están contratadas y entonces hacen finales ahí para para ver si si continúan creo yo nosotros intentamos hacerla lo que nos parece que tiene que ser sin meterle el respirador artificial nunca a la serie después de la segunda temporada con todo el éxito me parece que ustedes se sentían como los mismos ladrones que habían de nada recibieron billones de dólares y ustedes como guionistas de Netflix habían recibido también billones de dólares como para jugar ustedes no tuvieron ese sentimiento como algo de un poquito sí un poquito sí sentimos la la alegría de los oropeles de del éxito sí sí nuestra vida cambió mucho mira pudimos meter Belachao por solo un motivo no había que pagar derechos en España antes las series no podían poner canciones porque las canciones las tienes que pagar entonces en España no en España no podían pagar una canción nadie igual no deberías hacerla así el olvido con la boca no se ponen canciones de librería pero emocionan mucho menos son peores no tienen ese componente artístico pudimos ponerse el Belachao porque ya no tenía derechos era una canción muy antigua y y por eso entró si no jamás hubiese existido ¿en qué momento se te ocurre Belachao? poniéndome el desayuno sí yo estaba ese día habíamos tenido un día muy que no teníamos nada un día entero trameando los guionistas y no sacamos una línea no sacamos una idea nada 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 y la media síntima es pertefa triste con rabia ¿no? y lo que hago muchas veces es ponerme Belachao desde hace muchos años a mí es una canción que me pone mucho las pilas entonces hoy me he puesto a José Luis Rodríguez el Puma que también funciona pero aquel día puse Belachao no es spoiler no no lo vamos a sacar al Puma de momento y que lo ahí y dije esta es la canción esta es la canción de la serie estamos hablando de los partisanos se está gritando libertad y estamos pensando en qué metemos ahora que Moscú ha abierto el suelo y toca tierra entonces me fui corriendo a la redacción cogí lo conté tenemos que hacer esto va 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 Belachao es la canción Belachao es la serie somos partisanos quiero preguntarte por qué tenía que morirse Berlín que es un personaje tan fuerte y tan importante en la serie pues fíjate Berlín sí que teníamos claro que algo de esto le tenía que pasar porque es un personaje que a nosotros nos da mucho arco mucho arco tiene una carga peyorativa gigantesca es un personaje machista es un personaje violento es un personaje bueno es un psicópata tiene muchas cosas muy malas pero nosotros queríamos que el espectador amase a Berlín que sintiera la contradicción de amar al malo porque es muy interesante y el arco de redención que le metíamos a ese señor que casi lo primero que dice en la serie es cuando tienes un hijo es como si tu mujer pariera una bomba nuclear o algo así el arco de redención nos gustaba que terminase con su muerte que en realidad es heroica y en realidad salva a la banda y se entrega por ellos que es un esquema muy clásico que funciona muy bien y que sobre todo al personaje lo cerraba porque él era un desahuciado él estaba enfermo él iba a morir igual y así por fin él lo dice de la manera berliniana en el final de la segunda temporada que nos va a valer para entenderlo que es me he pasado la vida siendo un poco hijo de puta pero me apetece acabar bien bueno como nos hemos pasado de tiempo vamos a por otra pregunta pero es domingo ¿a qué hora es la misa hoy aquí? hola hola no se vayan la gente tiene su vida ¿la novela la tienes electrónica o donde las puedes mandar? no sería ilegal porque sí que firmé un contrato pero yo creo que habrá manera de conseguirla por ahí se llama el crimen del vendedor de tricotosas y cuando digo conseguir no utilizo el verbo comprar utilizo el verbo conseguir bueno pues la verdad es que muchísimas gracias para nosotros muchas gracias disfruten el día y enhorabuena a Javi que es el ingenio aquí muchas gracias a todos muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.